Que calor, que calor, ay mira que calor, mi negra, ay mira que calor Que calor, que calor, ay mira que calor, mi negra, ay mira que calor En estos días tan calurosos, me pongo feo pero sabroso, no bailo rumba ni bonboncha, solo tomo agua de coco. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay mira qué calor mi negra! ¡Ay mira qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay mira qué calor mi negra! ¡Ay mira qué calor! Tú me dijiste que me querías, tú me dijiste que me adorabas y me dejaste sin compasión. Gracias por ver el video.